Con este diario íntimo y personal que la autora se atreve a entregar a nuestra mirada crítica y abierta, tendremos la oportunidad de contemplar en qué forma, lenta y gradual, paso a paso, día a día, a través de una experiencia viva y real, se va adentrando de la mano y la protección de su guía, al que nombra, amor, en la profundidad del misterio donde la esencia del ser humano, que es de orden y naturaleza espiritual, se le da a contemplar con toda su sencillez y naturalidad. Desde ahí se comprenden los límites que nos estructuran y nos encierran en nuestra percepción ordinaria actual. Desde ahí se comprende nuestro desorden interno, nuestro vacío y nuestro miedo a la hora de ir más allá de esos límites que sin embargo buscamos comprender para trascender.